¡Muy buenas noches! ¡Qué placer saludarles! Escritores y artistas cubanos rindieron tributo este 16 de julio a Nicolás Guillén en la sede de la UNIAC a 35 años de la muerte del poeta nacional. El legado de Nicolás Guillén en la cultura y la literatura cubanas fueron recordados durante un recital de poesía en el que varias voces de reconocidos escritores evocaron la trascendencia de su obra. El destacado escritor Waldo Leiva significó que Guillén es infinito por el valor estético y cultural de sus versos con temas de profundo contenido social y una fuente inagotable para quien quiera aprender a hacer poesía y dialogar con su pueblo. En el homenaje al que asistió Marta Bonet, presidenta de la UNIAC y Nicolás Hernández Guillén, presidente de la fundación que lleva el nombre del poeta nacional se recordó la impronta del primer presidente de la organización y el valor de su obra literaria. Desde la UNIAC se destacó la poética de Guillén, símbolo de nuestra identidad nacional y reflejo de igualdad de clases sociales, razas e ideales emancipadores. Milena Céspedes para el canal cubano de noticias. Horas antes, intelectuales, integrantes de la fundación Nicolás Guillén y familiares rindieron tributo al poeta nacional de Cuba en el Panteón de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en la necrópolis de Colón. Durante el homenaje se ponderó la obra y pensamiento del autor del poema Tengo y se enfatizó en la trascendencia de sus estudios sobre racialidad y literatura. También se resaltó la manera de elevar con su poesía la esencia de la identidad cubana. En el encuentro al que asistieron las funcionarias del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido, Sara Blanco y Olga Yipsi González, la presidenta de la UNIAC Marta Bonet y la viceministra de Cultura, Ligixi Hernández, entre otros, se colocó una ofrenda floral en el sitio donde reposan los restos de Guillén. En el ámbito del aniversario 143 del natalicio de Don Fernando Ortiz, se desarrollan varias actividades en el Instituto de Literatura y Lingüística José Antonio Portuondo. Un coloquio, una exposición y la presentación del nuevo número de la revista Catauro fueron algunas de las iniciativas. En la cita se entregó además la beca Fernando Ortiz a la investigadora Yaniela Morales Cortina. La exposición Los Esclavizados y la papelería de Fernando Ortiz recibe a los asiduos del Instituto de Literatura y Lingüística José Antonio Portuondo. Documentos, fotografías y libros del genial etnólogo se exhiben como parte de la muestra que comprende además otras obras derivadas de la labor sostenida de la fundación que lleva el nombre del insigne investigador. En ese contexto se realizó un coloquio dedicado al aniversario 30 de la Ruta de las Personas Esclavizadas. En el encuentro se resaltó la grandeza de los estudios de Fernando Ortiz y se presentó el número 41 de la revista Catauro justo cuando esa publicación cumple 25 años. Fernando Ortiz tiene una obra inmensa que ya casi todos los cubanos la conocen, digo casi porque ojalá que los que la conocieran muchos más cubanos porque es una obra vital, esencial como brújula para conocer los elementos básicos de lo que llamamos la cubanidad y la cubanía, ¿no? Eso fue una definición que él dio muy categórica y muy profunda con una visión antropológica. La obra de Fernando Ortiz ya es patrimonio de la nación y se aspira a que sea reconocida por la UNESCO como memoria del mundo. Raúl Nogués, Canal Cubano de Noticias. Con esta información finalizan las culturales. ¡Feliz noche!